¡Suscríbete! ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Recañado! ¡Alfa! ¡Esperado! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gacha de asesinatos! ¡En camino! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Retirada! ¡Es hora de actualizar a la tortuga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Seres prácticas! ¡Mega asesinato! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Seres prácticas! ¡Imparable! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡El aliado ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Esos prácticas! ¡No! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Aceres prácticas! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Gracias! ¡No! Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Registro Registro Racha de asesinatos Retirada Un aliado ha asesinado a la tortuga De ninguna otra manera que la manera alfa Retirada Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Finalizado Un trabajo enorme en progreso Un aliado ha sido asesinado 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 Registro Cargado ¿Qué quieres para mí, Beta? 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 ¿Qué, Beta? ¿Qué, Beta? ¿Qué, Beta? ¿Qué, Beta?